Yo no compro crayola, yo no compro crayola, yo no compro crayola porque en la escuela no dan libreta. La maestra me lo digo, me lo le digo con la libreta, yo no compro crayola, yo no compro crayola, yo no compro crayola, yo no compro crayola porque en la escuela no dan libreta. Yo no compro crayola, 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 yo no compro crayola porque en la escuela no dan libreta. A mí me gusta la ciencia y a mí me gusta la escuela, yo no compro crayola, yo no compro crayola, yo no compro crayola, yo no compro crayola porque en la escuela no dan libreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!